¡Alegría! Compañeras, compañeros, con esta cantidad de miles de compatriotas aquí, congregados, con este lugar teñido de rojo, azul y blanco, ¡qué alegría enorme! Esta alegría que hemos visto en la cara de todos, que no se pierda esa alegría. Hoy el Frente Amplio se compromete ante ustedes a llevar un gobierno adelante para seguir avanzando en la calidad de vida de todos los uruguayos, para darle dignidad a la vida de todos los uruguayos, para todos los uruguayos, para los que nos voten y para los que no nos voten, y para quienes nos critican pero están usufrujando de los beneficios de un gobierno de esta fuerza política. Si ganamos el 30 de noviembre, que lo vamos a hacer y cumplimos y desarrollamos nuestro proyecto y nuestro programa, el Uruguay avanzará a esos sueños que tenemos, y si no, no habrá el país que nosotros queremos construir por nuestro sueño. ¡Festejen! ¡Festejen! ¡Que la victoria de ustedes! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Vamos a la almeja! ¡Vamos a la almeja! ¡Vamos a recibir a Luis Blanane! Y el doctor Vázquez ha dicho, la libertad también se logra con la capacidad que tengan los gobernantes de andar con la valijita del Uruguay a lo largo y ancho de todo el mundo para poder comercializar nuestros bienes y servicios y no estar atados sin independencia de regímenes que supuestamente somos amigos, tenemos ideología y no hacia la libertad de los nuestros. Las relaciones exteriores representando a la nación y no a un interés partidario y político o a petróleo barato. Si nos toca ser los elegidos, vamos a enviar una delegación a la Argentina para retomar las relaciones normales entre dos países que tienen mucho más coincidencia que diferencia. ¡Gobierne quien gobierne!